En septiembre del 2019, un continente considerado mítico durante décadas resultó ser bastante real. Hace unos 120 millones de años comenzó a hundirse bajo el sur de Europa. Aunque la mayor parte está hoy enterrada a cientos de kilómetros bajo el manto terrestre, aún quedan trozos del antiguo continente esparcidos por las cordilleras locales. La Gran Adria existió durante más de 100 millones de años, y a día de hoy solo podemos adivinar lo que desapareció con ella. Desde civilizaciones avanzadas hasta especies biológicas desconocidas, solo son algunas de las atrevidas suposiciones. En este vídeo nos embarcaremos en un fascinante viaje para aprender más sobre el gran descubrimiento de la Gran Adria, hasta hace poco considerada mítica al igual que la Atlántida y Lemuria. Aprenderemos más sobre estas tres tierras legendarias que desafían los límites de nuestro conocimiento y cuestionan los fundamentos mismos de la historia de la humanidad. A medida que desentrañamos las historias de estos mundos perdidos, nos enfrentamos a la eterna pregunta, ¿son estos mitos meras invenciones de la imaginación humana? ¿O encierran la clave para descubrir nuestros verdaderos orígenes? Gran Adria Gran Adria es un continente que ha sido objeto de más de 10 años de investigación en profundidad por parte del geólogo Dolbal Hinsberg y de su equipo, cuyos resultados se presentaron al público en una publicación en la revista Gondwana Research en septiembre de 2019. Mediante el uso de análisis geológicos avanzados, revelaron detalles significativos sobre el tamaño, la ubicación y la historia de este continente perdido. Los investigadores descubrieron que la Gran Adria fue una vez una enorme masa de tierra similar a Groenlandia. Hace unos 120 millones de años, durante la era Mesozoica, los movimientos tectónicos causados por la colisión de las placas africanas y euroasiática provocaron la subducción del continente bajo lo que hoy es el sur de Europa. Este acontecimiento geológico dio lugar a la formación de cadenas montañosas como los Alpes y los Apeninos. El equipo de Hinsenberg utilizó varias técnicas de vanguardia para estudiar las rocas bajo el mar Mediterráneo. Sus esfuerzos le permitieron reconstruir la trayectoria geológica del Gran Adriático, incluida su fragmentación gradual y su posterior subducción. Encontraron pruebas de la existencia del continente en formaciones rocosas desde España hasta Irán, lo que sugiere que este continente perdido se extendió antaño por una vasta zona. Uno de los descubrimientos más significativos del estudio es la caliza turoniana, que se encuentra en los Apeninos italianos. Esta caliza tiene su origen en los mares tropicales poco profundos que antaño cubrían el Gran Adriático. Este hallazgo aportó importantes pruebas de la existencia del antiguo continente y de su historia geológica. Además, las ondas sísmicas generadas por ordenador han detectado placas continentales que se han hundido en el manto. Este estudio demuestra que partes del Gran Adriático se encuentran ahora quizás a mil kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. El descubrimiento del continente provocó un gran debate entre historiadores, geólogos y la comunidad científica en general. Este continente perdido cambió nuestra comprensión del pasado geológico de la Tierra y planteó interrogantes sobre los procesos que condujeron a su subducción. El estudio del Gran Adriático nos lleva a preguntarnos hasta qué punto nuestra comprensión de la historia de la Tierra está condicionada por la limitada información que disponemos. Tal vez los restos de continentes olvidados hace mucho tiempo yazcan ocultos bajo la superficie, esperando a ser descubiertos. ¿Pero no desafiarán las creencias convencionales? La Atlántida, reino mítico o cuna de la civilización. La historia de la Atlántida fue presentada por primera vez por el filósofo griego Platón en el año 360 a.C. a través de sus diálogos Timeo y Critias. Según Platón, la Atlántida era una poderosa nación insular que existió 9.000 años antes de su época, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy es el Estrecho de Gibraltar. La sociedad atlante estaba gobernada por 10 reyes y estaba muy desarrollada, con extraordinarios logros tecnológicos. Muchos creen que la historia es un cuento con moraleja o una alegoría inventada por Platón, pero otros sostienen que pudo inspirarse en un acontecimiento histórico real, como la erupción de un volcán en la isla de Tera, que provocó el declive de la civilización minoica. A medida que se ha profundizado en el conocimiento de la historia antigua, la noción de la Atlántida ha pasado de ser un mero reino mítico a convertirse en un símbolo del nacimiento de la propia civilización. Los científicos están empezando a explorar la posibilidad de que la Atlántida represente una era perdida de la historia humana, una época en la que la humanidad aprovechó por primera vez el poder de la tecnología y sentó las bases de la sociedad moderna. Esta tentadora historia ha dado pie a innumerables teorías e intentos de determinar la ubicación exacta de la civilización perdida. Teoría de Santorini Tera Esta teoría fue propuesta por el arqueólogo griego Spiridón Marinatos en la década de 1960. Sugirió que una erupción volcánica en la isla de Tera en torno a 1600 a.C., que destruyó la civilización minoica, inspiró la historia de la Atlántida. Las excavaciones en la antigua ciudad de Akrotiri han revelado una avanzada planificación urbana, edificios de varios pisos y notables frescos que recuerdan la descripción de Platón. Teoría de Cerdeña En los últimos años, investigadores italianos dirigidos por Sergio Frau han propuesto que la Atlántida se encontraba en la isla de Cerdeña. Afirman que las estructuras megalíticas conocidas como Nuraga son prueba de una civilización muy desarrollada de la Edad de Bronce que podría coincidir con la descripción de Platón. Los defensores de esta teoría afirman que un tsunami catastrófico acabó con esta civilización, dando lugar a la leyenda de la Atlántida. Teoría caribeña Algunos investigadores, como Andrew Collins, creen que la antigua ciudad de la Atlántida pudo estar situada en el Caribe, concretamente en la zona de Cuba. Las imágenes de satélite, de rasgos submarinos parecidos a calles y edificios alimentan esta teoría, aunque aún faltan pruebas concluyentes. Teoría de la estructura de Rishad La estructura de Rishad, también conocida como el Ojo del Sáhara, es una formación geológica de Mauritania. El investigador George Alexander y la escritora Natalie Rosen sugieren que los círculos concéntricos de la estructura coinciden con la descripción de Platón de la capital de la Atlántida. Los críticos sostienen que este lugar está demasiado lejos tierra adentro y que no estaba bajo el agua, como describe Platón. La búsqueda de la Atlántida ha llevado a replantearse su significado histórico. Mientras algunos la consideran una mera alegoría, otros creen que fue el verdadero hogar de una civilización perdida. En su afán por descubrir la verdad sobre la Atlántida, los investigadores siguen explorando teorías y lugares alternativos, movidos por su deseo de resolver uno de los misterios más antiguos de la historia de la humanidad. Lemuria, la misteriosa tierra de los orígenes El concepto de Lemuria apareció en el siglo XIX, principalmente como un intento de explicar la similitud entre diferentes culturas antiguas y la distribución de los lémures en el Océano Índico. Algunos investigadores teorizan que una masa de tierra antaño hundida, Lemuria, conectaba Madagascar, India y Australia. Con el tiempo, la idea de Lemuria evolucionó y se asoció con los orígenes de la humanidad y el nacimiento de antiguas civilizaciones. Lemuria fue popularizada por la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky en 1888. En su libro, La doctrina secreta, Blavatsky presentaba a Lemuria como el hogar de la tercera raza raíz, conocida como los lemurianos. Según sus escritos, estos seres eran semiterrenales y poseían poderes increíbles. A medida que evolucionaban, los lemurianos perdieron sus capacidades espirituales y se volvieron más materiales, lo que finalmente condujo a su desaparición y al hundimiento de su continente. A lo largo de los años, varios autores e investigadores han intentado descubrir Lemuria. En 1926, James Churchwell publicó un libro titulado El continente perdido de Mu, en el que sugería que Lemuria se encontraba en el Océano Pacífico. La teoría de Churchwell se basa en su interpretación de textos antiguos de la India, México y Egipto, así como en conversaciones con un sacerdote de alto rango en la India. Los defensores de la teoría creen que los lemurianos eran seres muy evolucionados, tanto espiritual como tecnológicamente, que dejaron tras de sí una sabiduría que podría ayudar a la humanidad a reconectar con su herencia espiritual. Esto ha llevado a la creación de grupos como la hermandad lemuriana y la conexión lemuriana, cuyo objetivo es revelar y compartir las enseñanzas de esta civilización perdida. En los últimos años, la idea de Lemuria ha sido ampliamente refutada por pruebas geológicas y científicas. La teoría de la tectónica de placas, que explica el movimiento y la formación de los continentes de la Tierra, ha demostrado que no hay base geológica para la existencia de un continente sumergido en el Océano Índico. No obstante, el concepto de Lemuria sigue excitando la imaginación de las personas que buscan la sabiduría espiritual y las raíces de la civilización humana. Otras civilizaciones perdidas, desentrañando antiguos secretos Cooper's Ferry es un yacimiento arqueológico que revela indicios de asentamientos humanos de hace casi 16.000 años. Los investigadores, dirigidos por Loren Davis, encontraron herramientas de piedra, restos de un hogar y huesos de una especie extinta de caballo. También se encontró un hueso con la marca de corte de un carnicero. Se encontraron varias puntas de lanza de metal. Su longitud varía entre 1 y 5 centímetros. Tienen dos extremos, uno puntiagudo y el otro en forma de tallo. Según la datación por radiocarbono, tienen unos 15.700 años de antigüedad. Es decir, varios miles años antes que las hojas estriadas de Clovis. Aporta información sobre la vida de algunos de los primeros pobladores de Norteamérica. El yacimiento pone en entredicho la antigua creencia de que la cultura Clovis fue la primera en habitar el continente, y sugiere que los humanos llegaron a Norteamérica antes de lo que se pensaba. Cactus Hill, situado en Virginia, Es otro yacimiento que revela información sobre los primeros habitantes humanos de Norteamérica. Las excavaciones, dirigidas por Joseph F. McAvoy, descubrieron herramientas de piedra y carbón vegetal, que datan de hace 18.000 años. Los descubrimientos de Cactus Hill sugieren la existencia de culturas anteriores a los Clovis en la región, lo que complica aún más nuestra comprensión del poblamiento de América. NECRÓPOLIS DE BARNA Enclavada en la capital marítima de Bulgaria, la NECRÓPOLIS DE BARNA es un impresionante yacimiento arqueológico que nos transporta a la Edad del Cobre, en torno al 4.600 a.C. Descubierto por el arqueólogo Ivan Ivanov en 1972, este antiguo yacimiento ha cautivado a historiadores y aficionados por igual, gracias a su asombroso tesoro de más de 300 tumbas, repletas de exquisitos artefactos de oro. Desde delicadas joyas hasta imponentes armas e intrincadas herramientas, la NECRÓPOLIS DE BARNA tinta un deslumbrante cuadro de la cultura rica y compleja que floreció hace miles de años. La abundancia de oro hallado en el yacimiento es asombrosa. Se encontraron más de 3.000 artefactos de oro, con un peso total de más de 6 kilos. La tumba 43, uno de los descubrimientos más notables, contiene los restos de un hombre de alto rango, decorado con más de 990 objetos de oro, brazaletes, apliques y sosteniendo un objeto parecido a un cetro en las manos. Este ostentoso despliegue de riqueza sugiere que la sociedad tenía una compleja jerarquía social, con claras distinciones entre la élite gobernante y el pueblo llano. Pero, ¿qué misterio se esconde bajo la superficie de este reino dorado? Algunos estudiosos sostienen que la propia riqueza de los artefactos sugiere la existencia de una civilización muy desarrollada, tal vez incluso anterior a la cronología generalmente aceptada de la historia humana. Podría ser que los habitantes de esta antigua sociedad europea posiguieran conocimientos y habilidades muy superiores a las que ya hemos atribuido, la posibilidad es a la vez tentadora e inquietante, ya que ponen tela al juicio de nuestra propia comprensión del desarrollo de la civilización humana. Otros se sienten atraídos por los misteriosos símbolos y motivos de los objetos, muchos de los cuales aún no han sido explicados. ¿Contienen estos signos crípticos la clave para desvelar secretos largamente olvidados sobre las creencias y prácticas espirituales de esta antigua cultura? ¿O fueron meros destellos seductores en la mente de personas que vivieron hace milenios? Estas civilizaciones perdidas ofrecen una visión fascinante del mundo antiguo y de las innumerables culturas que florecieron en nuestro planeta. A medida que los arqueólogos sigan explorando y descubriendo nuevas pruebas, es posible que conozcamos más cosas que se han perdido en el tiempo. Cada descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia humana, revelando la complejidad y diversidad de nuestros antepasados y desafiando la narrativa convencional del pasado. Puede que un día incluso seamos testigos del descubrimiento de la supuesta Atlántida mitológica. Si te gusta lo que hacemos no olvides suscribirte al canal. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.